muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día nos toca hablar sobre el próximo banner de armas que en este caso va a ser el de Nahida y Nilou donde vamos a tener como armas principales la llave de la corona y sueños de las mil noches que son las dos armas cinco estrellas y obviamente vamos a tener otras armas como las cifos vamos a tener otra como el último acorde y también el catalizador de sacrificio las otras dos pues bueno también son buenas como la lanza del dragón y la espada de favonius pero no son tan buenas como esas tres incluyendo las dos armas de cinco estrellas bien empecemos con la llave bueno la llave chicos nos va a dar vida un 66% más 20 de la habilidad que nos da aquí abajo y esta obviamente nos va a otorgar una cantidad de maestría basada en la vida máxima del personaje que lleve esta arma y además se puede aumentar hasta tres veces vale con lo cual también a los compañeros que estén dentro del equipo de este personaje que tenga esta arma que es la arma de Nilou también les va a regalar un poco de maestría basado en un 0.2 de vida máxima del personaje con lo cual es un arma que les va a dar bastante vida y obviamente también les va a dar bastantilla maestría con lo cual viene bastante bien si la queremos usar con los siguientes personajes obviamente su personaje principal va a ser Nilou, Kukishinobo y Laila que son personajes que utilizan muchísima vida ahí tenemos el arma de Najida que es sueños de las mil noches esta básicamente es una versión en arma del set de sueños aureos me parece que así se llama el set no me recuerdo que básicamente lo que hace es que el portador de esta arma va a otorgar 32 puntos de maestría o va a ganar 32 puntos de marcia de maestría por cada personaje del mismo elemento que esté en su equipo por el contrario si son diferentes personajes estos aumentarán aumentará un 10% y se puede acumular hasta 3 y además va a dar una acumulación de 40 puntos de maestría a sus compañeros de equipo siendo un arma que de por sí da muchísima maestría 265 y además nos da un ataque básico de 542 personajes que le pueden sacar provecho a esta arma tenemos a Najida que obviamente es la principal su cross ya de mico y lisa con lo cual cualquier personaje que pueda utilizar maestría de manera correcta pues bueno le va a sacar bastante provecho tenemos el último acorde chicos que también es un arco que va a dar maestría y pero realmente y un poquito ataque y realmente lo importante de este arco es que si lo llevamos a refinar hasta nivel 5 que no debe ser tan difícil nos va a dar un 48 por ciento de daño en la habilidad elemental y daño definitiva con lo cual básicamente es casi un 50 por ciento de daño más al usar una habilidad o usar nuestra definitiva con lo cual va a permitir que este arco haga muchísimo daño personajes que le pueden sacar bastante provecho tenemos a fichel 20 y tignar y hoy usará tenemos a callos ahora tenemos al hoy que es un personaje que no todos tienen hecho yo no tengo mi cuenta secundaria porque fue exclusiva y ya no ha vuelto a sacar nada más de ella de lan con ley y ganió de ahí tenemos también chicos el libro de memoria de sacrificio un libro que es bastante bueno también da maestría y es un libro que te va a permitir que al hacer daño por medio de una habilidad tenemos un porcentaje obviamente de refinamiento va a ser más alto en este caso un porcentaje del 40 por ciento de restablecer nuestra habilidad con lo cual podemos usarla más de dos veces es el libro que mayormente le saca provecho nuestra compañera su cross también lo puede llevar el clima con com y sin cano in en jason agida o bárbara pero esto ya hay que tomar en cuenta que hay que verificar cómo y cuándo lo vamos a usar en diferentes móviles vale por lo cual puede ser más funcional para unos que para otros tenemos la gran espada de favor ni chicos la esta nos da es la única creo de toda la serie de este banner que nos da recarga de energía es un arma que al mejorarla a nivel 5 pues cuando como utilicemos un personaje que tenga mucha probabilidad crítica pues va a generar seis partículas de elemento no neutral con lo cual pues bueno va a servir para recargar al equipo o a la persona que recoja esas partículas personajes que le pueden sacar provecho tenemos a dilucción lucha sin yan tayo beido dori noel y de ella aunque realmente de la mayoría solamente creo que chollo es el que le saca más provecho y ni así beido también puede ser una opción dori también puede ser una opción pero no la recomiendo tanto y de ahí fuera todos los demás bueno pues no considero que sean tan buenos con esta arma bien tenemos esta arma que se llama las ifos que ésta no la encontré la página donde tenemos encontrar pero es un arma que si tengo yo y puedo hablarles bastante bien de ella este es un arma como pueden ver de rareza súper alta o sea que es bastante buena no la dejen ir la cual nos va a dar cada 10 segundos se va a activar que vamos a cambiar maestría elemental por un 0.0 36 de energía es decir dependiendo la maestría que nosotros tengamos la vamos a convertir el 0.0 36 de esa maestra la vamos a convertir en recarga de energía y además de esa recarga energía que generemos nos va a dar un 30% para todos los demás compañeros estén en el equipo con lo cual es un arma que nos va a venir bien para el señorita kazuha para volver un poquito más de peso soporte pidiendo como usted lo quieras usar para el traveler le viene bastante bien y luego kukishinobu y al haitén si realmente lo vamos a querer sacar para mejorarles por así decirlo su daño y además recuerden que aporta soporte para los demás del equipo con lo cual viene bastante bien pero el mejor personaje para sacarle provecho esta arma es kazuha y creo que también al haitén le podría sacar bastante provecho vale los otros pues en el caso de cookie no lleva mucha recarga al haitén tampoco ya mucha recarga el dentro travel el kazuha si puede llevar un poquito bastante más de recarga con lo cual viene bastante bien para darle soporte a los personajes y por último tenemos la perdición del dragón la cual también da maestría y ésta lo que hace es que incrementa el daño que le hagamos a los enemigos a que estén imbuidos en elemento hidro o piro desde 20 hasta un 36 por ciento se la tenemos bien refinada personajes que le pueden sacar el provecho de estos gustado si angling y toma en el que la mayoría de los casos tienen que ir a maestría para sacarle el mayor provecho a esta arma recuerden que la mayoría de estas armas de este banner vienen de maestría sin contar obviamente la espada de fogonios con lo cual viene bastante bien que usted quiere obtener y obtienen muchos equipos conformados por composiciones dentro y o de maestría para sacarle el mayor provecho y que nada chicos vale la pena tirar por este banner de armas si la cifo es un arma que vale bastante bien si el arco perdón el arco del último acorde también es muy bueno y también en la memoria de sacrificios por cuatro estrellas son tres muy buenas inclusive la lanza de el dragón le sirve a yao yao le viene bastante bien y creo que la peor cita y en este caso sería la espada de favor pero tampoco es que sea mala pero tampoco es que sea buena y en cuanto a las dos armas la karma de una gira es muy buena y el arma de ni luego pues bueno son muy pocos las que le pueden sacar provecho así que considero que no es que sea mala porque realmente te da casi el 80 por casi el 100% de tu vida el doble de la vida que tenías con lo cual viene bastante bien a ni low y en el caso de la energía pues bueno te da maestría y te da esos otros bonos como puede ser bono de daño elemental o bono de maestría acumulado por tres y esto recordando que depende el equipo que lleve así que nada chicos espero les haya servido esta información y escojan muy bien si tirarle por su arma al menos por las ifo yo tiraría por lo menos dos unas 20 tiradas para sacarla y con eso quedarme pero bueno es mi opinión y espero que les sirva nos vemos hasta la próxima